La diputada local Marta Villanueva hasta hoy en Movimiento Ciudadano se incorporó a Morena. En un video publicado en redes sociales, Villanueva anunció su salto, acompañada del candidato López Obradorista al gobierno de Jalisco, Carlos Lomelí. Muy talentosa, muy responsable y el día de hoy la quiero presentar porque Martita ha tomado una decisión muy valiente. Gracias doctor. Y aprovechando que estamos en el mes de la mujer, quiero compartirles una decisión que he tomado. Ser diputada libre. Y es que igual que ustedes, yo busco un proyecto de un gobierno sensible y congruente. Y es que para poner orden no se necesita despegarse de las necesidades sociales. Es por eso que hoy tomé la decisión de declararme diputada independiente y sumarme al proyecto de Andrés Manuel López Obrador y del doctor Carlos Lomelí. Muchas gracias. Villanueva es vecina de la colonia Belisario Domínguez del barrio La Perdida en Guadalajara, con trabajo de base en el Distrito 9. En 2015 ganó la diputación con 44 mil votos. Ya va por su tercer partido político. Primero fue priista, luego de Movimiento Ciudadano y ahora en Morena. Villanueva sonaba para una diputación federal o una regiduría para ella o alguien de su equipo. Salvador Caro, coordinador de Movimiento Ciudadano, atribuyó lo ocurrido a la ambición personal de Marta Villanueva. Sí lo lamentamos, o sea, debo decir que sí lo lamentamos, pero por otro lado, pues tenemos ese registro de que cuando se va un miembro, pues llegan 100 nuevos, ¿verdad? Ese es el nivel en el que está ahorita Movimiento Ciudadano. Bueno, yo lo califico como una amiga que está tomando una decisión poco reflexiva y, bueno, que lo hace por razones principalmente personales más que políticas. Antes había salido de la bancada naranja Hugo Rodríguez Díaz también a Morena. Junto a Claudia Delgadillo, el López Obradurismo tendrá tres diputados en Jalisco. La bancada alfarista queda ahora en 12. Para Señal Informativa, Julio Ríos.